Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá y por escucharnos. Yo soy Patricia Reteto, como lejero, soy titular y cofundadora de Editorial Hola Chicos. Cuando fui convocada para participar en esta mesa, realmente me sentí claramente sorprendida, sobre todo por el tema, el tema del hablar de los libros de texto en las bibliotecas y sobre todo el libro de texto a nivel inicial en la biblioteca. Todos sabemos que el nivel inicial es la base del sistema educativo, es donde se van a forjar todas las raíces de todas las demás ramas de la educación. No. Aunque esto muchas veces no es sumamente valorado por todos los agentes culturales. Es por eso que agradecemos el tener este lugar y que esto da nota de la revalorización que está teniendo el nivel por el cual estamos llegando desde hace tanto tiempo. El nivel inicial es muy importante porque se ocupa de los niños hasta los 5 años. Estos niños hasta los 5 años es cuando se forja la mayor cantidad de conexiones cerebrales en el cerebro, valga la redundancia, de los niños. Es decir, el 90% de las conexiones cerebrales se realiza a esta edad. Prácticamente toda la estructura, el desarrollo de la estructura física y cerebral del ser humano se desarrolla en estos 5 primeros años. Por eso es tan importante todo aquello que le damos, que le ofrecemos y tan importante lo que brinda el nivel inicial en cuanto al desarrollo de sus capacidades. Es lo que nos va a dar la base, donde se van a apoyar todo el desarrollo de todas las capacidades y aprendizajes que van a tener durante toda su vida. Bueno, ya dijimos la importancia del nivel inicial y también lo que son los libros de texto para el nivel inicial. Dada la importancia que tiene esta etapa tan temprana de la vida, también es lógico que se haya dado tanto debate en cuanto al uso del libro de texto llamado libro de actividades en el nivel inicial. Estos libros de actividades, lejos de primarizar la escolaridad en el nivel inicial, lejos de escolarizarlos, ayudan a crear un espacio de juego-trabajo. Hacen que los chicos tomen responsabilidades y además de sentirse, como dicen ellos, me siento grande. Son libros que nos hacen trabajar muchas, muchas cosas y muchos hábitos que van a ser indispensables para su vida. Entre ellos, como están acá numerados los hábitos de convivencia, la valoración del trabajo de los otros, la valoración del propio trabajo también, el registro de logros personales y, por qué no, de los errores también, el poder ver los errores y el poder volver sobre un error y valorarlo también como una fuente de aprendizaje. El intercambio entre pares, el trabajo en grupo, el ayudar al compañero, el descubrimiento y fortalecimiento de nuevas habilidades, esto de trabajar en un soporte totalmente distinto al que trabajan habitualmente. La aceptación de consignas y desafíos, y esto sí que es muy importante porque acá también viene pegado junto con los límites, estamos hablando tanto de la falta de límites y demás, bueno, acá es un momento en que los chicos, un medio gráfico les pone un límite, les pone un límite gráfico, les pone un límite de espacio gráfico y también les dice lo que tienen que hacer, lo que es esperable que hagan, no esperan que hagan otra cosa. Los chicos no quieren hacer otra cosa, tienen que ese libro realmente esté muy, muy bien hecho. También la curiosidad, la interacción y la resolución de problemas. Ante cada cosa se van presentando, son distintas fotografías, o cuentos, o historias, o distintos portadores, que desarrollan la curiosidad y que podemos alentar esa curiosidad mostrándole otros textos similares. La responsabilidad y el respeto por los libros y su uso adecuado. Si en el momento del uso del libro de texto, en el nivel inicial, es un momento muy especial. Es un momento que ellos saben que tienen que estar concentrados, que necesitan de determinado orden, que necesitan de determinada tranquilidad y de determinados elementos. El cuidado del libro y el manejo del libro no es igual al manejo de un libro de cuentos, no es igual a una revista, es un manejo especial, es un material específico que les da placer y que les da placer en el aprendizaje. Y sobre todo, el libro de texto en el nivel inicial es una herramienta fundamental para lograr la correcta articulación con el nivel primario. Porque al llegar al nivel primario, el uso del libro, de los chicos que han utilizado el libro en el nivel inicial, es mucho más valioso, es mucho más... lo tienen mucho más conocido, saben manejar el libro y tienen una ventaja muy grande y una seguridad muy grande que les da este material. Por el otro lado, el libro de texto es, de nivel inicial, es un libro que se atesora, es un libro que los chicos y los padres quieren mucho y que realmente quedan en el hogar y que quedan en el hogar por muchos años y muchos meses son grandes y vuelven a ver lo que han hecho en esa etapa de su vida. Quedan plasmadas ahí sus humores, sus sentimientos, sus trazos, sus emociones y sus aprendizajes. Por eso es que queremos tanto también a estos libros de texto tan particulares que son los de nivel inicial. Ahí está la importancia que hay en que el bibliotecario conozca este material. Es fundamental que el bibliotecario lo conozca, que conozca la gran variedad de libros que hay en el mercado y que los tenga en sus bibliotecas. Es importante para que las maestras puedan recurrir a la biblioteca y puedan ser asesorados por todos ustedes para ver los distintos tipos de libros que hay y lo que le conviene o lo que necesita según el grupo de chicos que les toquen, que será distinto del año pasado y que tiene particularidades y tiene intereses totalmente distintos y suyos que no se repiten en ningún otro grupo. Con lo cual es muy importante que los bibliotecarios conozcan este material. Además, en estos materiales que tienen una tipología textual muy particular, se presentan distintos portadores de textos insertos dentro de este material. Tenemos, a veces hay cuentos, a veces hay listas, a veces hay que hacer listas, a veces hay recetas, a veces hay casetas, carnets, hay un montón de portadores de texto que completan estos libros. Entonces, la función del bibliotecario ahí también adquiere relevancia. Muchas veces he visto en bibliotecas que tienen un lugar especial para los más chiquitos que está condicionado para que ellos se sientan a gusto, para que puedan ver los libros que tienen las bibliotecas a las alturas de los chicos, que los libros están de frente y no de lomo como para que puedan elegirlos correctamente. Y además que tienen unas cajas que, bueno, las que yo he visto eran cajas o cajones, realmente muy lindos, y llenos de otros tipos de portadores de texto. Desde proyectos hasta recetas médicas, revistas, o lo que se les ocurra. Porque para formar un lector, que es acá lo que nos importa, para formar un lector, el lector se tiene que nutrir de todos esos portadores de texto. No solamente de algún estilo. lo aprende a leer mirando absolutamente todos los portadores de texto. Y el libro en el nivel inicial, el libro de texto en el nivel inicial, es una excelente oportunidad para comenzar a lograr que ese vínculo sea realmente importante. bueno, acá tenemos, me dice que ya estamos, pasamos muy rápido el tiempo, pero bueno, acá tenemos también algunas de las cosas que son muy importantes que el bibliotecario pueda trabajar con el equipo docente, colaborando en la motivación y en la enseñanza de buen manejo, y valorizar el uso de texto. lo último que les quiero decir es que para hacer un libro de texto son muchos los que trabajamos, son muchos docentes, son muchos especialistas, diseñadores, editores, ilustradores, asesores, equipos que evalúan estos libros. Entonces, les pedimos y les pido realmente de corazón que sean valorizadores de este material, que sean valorizadores de este material tratando de no favorecer las fotocopias, de tratar que la retrografía y la piratería no atenten contra el libro, porque es mucha la gente que trabaja en esto y realmente queremos que los libros sean ciertos cada vez más. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Soy Alina Baruch de la editorial Tinta Fresca. A mí me tocó hablar de los libros de texto en la educación primaria. La verdad es que agradezco también esta oportunidad porque los editores, en general, estamos siempre en la sombra, no somos tan visibles. obviamente es una comunidad muy grande, como decía Patricia. Y el libro de texto en primaria es una herramienta central del proceso de aprendizaje, es una herramienta central para el docente y es un objeto muy valioso para los alumnos. Es el que organiza en general el proceso de aprendizaje y aunque hoy en día convive con un montón de otros formatos como plataformas, las tips, los tutoriales y un montón de soportes diferentes que hay digitales, creemos que el libro de texto en papel sigue siendo muy valioso, sigue organizando el tiempo escolar, sigue siendo fundamental para la planificación de las maestras, sigue aportando un orden y una progresión que es necesario porque realmente las maestras tienen muchísima tarea en el aula, sabemos que en primaria sobre todo en primer ciclo los chicos entran a primer grado o son chiquitos tienen que incorporar muchísimos hábitos dentro de la escuela y además tienen que ir aprendiendo a leer y escribir, entonces la maestra tiene que ir organizando todo ese aprendizaje que es enorme, es una tarea gigante y bueno, el libro de texto por supuesto es una herramienta que seguimos considerando fundamental que va ayudando a guiarla por supuesto sus mediaciones importantísimas porque el libro de texto solo frente a un chico no puede lograr su máximo objetivo si no tiene la mediación del docente, la mediación de un adulto, entonces desde ese punto de vista hoy conviviendo con todos los otros soportes sigue siendo nos parece la herramienta fundamental en ese proceso de aprendizaje que se da a lo largo de toda la escolaridad primaria y también en primaria se empiezan a consolidar los hábitos y las prácticas de estudio que se van a ir desarrollando en toda la escolaridad y seamos sinceros durante toda la vida porque hoy en día estudiamos sería ideal que todo el mundo tuviera las ganas de estudiar hasta el último día entonces lo más importante es poder también usarlo como herramienta es el primer contacto me parece el inicio de la educación formal porque bueno sabemos que hoy en día la educación es en sentido muy amplio pero la escuela sigue proveyendo esa educación formal esa educación bastante unificadora todavía pero también que muy democratizadora los hábitos de estudio que le van a permitir después ir potenciándose a medida que va subiendo en el nivel educativo y ojalá que no lo pierda nunca y los aproveche toda la vida para eso el libro de textos primaria es muy importante porque sabemos que los libros están armados por supuesto con todas las prescripciones de los diseños curriculares de las distintas jurisdicciones pero sobre todo el nivel de los textos la accesibilidad la comprensión está trabajada especialmente para cada año que esto es muy importante porque los temas realmente de los diseños curriculares son complejos son pretenciosos muchas veces decimos los editores son largos los diseños y los docentes tienen que dar muchos temas y realmente esos temas hay que presentarlos muchas veces en pocas páginas condensados muy explicados muy claramente con un vocabulario que a veces cuesta encontrar entonces ese es el trabajo fuerte de los editores también de primaria poder hacer accesible ese contenido para chicos de cuarto de quinto de sexto y en algunas jurisdicciones de séptimo también hay una renovación periódica de los libros de texto y esto creemos los editores que favorece la incorporación de los contenidos y los contextos en los que los chicos se mueven y en los que ellos tienen puestos sus intereses en general tratamos de recaudar por ejemplo personajes o cosas que sean de su experiencia cotidiana de su vida cotidiana de sus intereses para que después se puedan anclar los nuevos contenidos sobre algo que ellos ya conocen esto favorece bastante el aprendizaje favorece la incorporación de contenidos nuevos entonces la renovación de los libros de texto va incorporando y va actualizando esos contextos que a los chicos les tiene que ir resultando lo más familiar posible entonces yo pensaba en el comienzo de preparar esta charla bueno ¿cuál es? ¿qué me gustaría transmitirles a los bibliotecarios porque nuestro destinatario permanente es el docente en general y es como que tenemos un lenguaje muy común pero pensaba contarles cuáles son un poco los fundamentos que tenemos los editores para detrás digamos de los libros de texto hoy ¿qué es lo que creemos que tienen de de novedoso ¿no? de actualidad de valioso sobre todo más allá de ser un compendio de todos los contenidos que la maestra o el maestro tienen que dar durante todo ese año bueno lo que quiero contarles es que los libros como los hacemos actualmente buscan comprometer a los alumnos con su aprendizaje motivarlos y captar su atención con propuestas desafiantes y actuales esto es muy importante porque la motivación es algo que está dentro es algo que no se lo podemos poner al chico de afuera solamente lo podemos activar lo podemos activar con propuestas que sean lo más interesantes y lo más desafiantes posibles lógicamente no todos respondemos a las mismas propuestas no todos nos activa la motivación la misma propuesta a todos por igual entonces por eso es valioso que los libros de texto tengan una cantidad variada e importante de propuestas para los distintos intereses de los chicos cada vez los libros de texto se incorporan más las TICS ¿por qué? porque son un complemento como decíamos antes y porque permiten aprender al particular y colaborar con otros los libros de texto fomentan muchísimo el trabajo en equipo el trabajo de ad hoc el trabajo entre pares las discusiones las reflexiones porque es parte de lo que también tienen que aprender los chicos en la escuela no solo el contenido para responder una evaluación también promueven los diferentes modos de conocer ofreciendo diversas líneas de acceso al mismo tema los libros de texto ustedes vieron que cada vez tienen más cosas y eso lo vemos como algo muy valioso fotos, cuadros textos, mapas gráficos muchísimas exploraciones todo tipo de portadores como decía Patricia porque cada uno entra digamos y le resulta más fácil acceder al conocimiento de una manera o de otra hay quien es un texto les resulta más cómodo hay quien es una foto hay quien es una exploración para poder entender algo entonces esa variedad que tiene el libro de texto esa cantidad enorme de recursos es explotado en general por los docentes en el aula y es algo que lo hace realmente muy importante en primaria en los últimos años se empezó a incorporar se empezaron a incorporar algunos textos que recuperan las emociones se trabaja mucho en el aula el tema de las emociones sobre todo en primer ciclo empezó a aparecer en los libros de texto incorporar este tema porque muchas veces puede potenciar el aprendizaje o puede ser una dificultad para el aprendizaje y realmente ha sido en los materiales que han publicado las diversas editoriales que tratan sobre emociones los chicos responden muchísimo a esto porque necesitan también poder de alguna manera educar sus emociones no soy especialista en este tema pero me encanta poder también relevar qué es lo que les está pasando y qué cosas los están ayudando o dificultando en el aprendizaje bueno obviamente acercan a los modos de hacer conocer y pensar de cada disciplina porque los temas ustedes saben que hay muchas formas de enfocarlos normalmente los diseños curriculares son pretenciosos pero son muy interesantes ya tengo que preguntar ¿no? bueno pues salta poquito así que una cosa más bueno promueven el reconocimiento la reflexión sobre lo aprendido y las estrategias que emplearon para hacerlo porque creemos que los chicos no tienen que ser solamente receptores pasivos del conocimiento sino que ellos tienen que poder tener un rol más activo en su educación y en su proceso de aprendizaje y poder ver qué cosas les cuestan y qué hacen con eso cómo reconozco que este tema no me gusta o me cuesta o me bloquea y cómo voy a superar eso no sólo porque la maestra me va a poner una mala nota en la prueba entonces desde desde el rol de la biblioteca yo creo que hay dos cosas muy interesantes para aportar a partir del libro de texto una es trabajar en conjunto con la maestra justamente potenciando a lo mejor toda esta cantidad de cosas que tiene el libro de texto y desarrollando y profundizando la curiosidad la investigación y los intereses propios de cada chico qué cosas los apasionan y acercarles desde la biblioteca materiales que tengan que ver con eso pero por otro lado creo que la biblioteca escolar puede ser un gran espacio para profundizar algunos temas que realmente en el aula la maestra no le alcanza el tiempo y en el libro tampoco alcanza el tiempo por ejemplo el tema de poesía poesía en general en los libros tiene un espacio equivalente al de cuento pero no es lo mismo para ingresar en el mundo de la poesía se necesita más tiempo se necesitan más lecturas se necesitan diversidad de contacto con diversidad de poemas y muchas veces la maestra no tiene tiempo suficiente para dedicarle entonces hay temas en todas las disciplinas que quedan medio bueno se pasan un poquito rapidito yo creo que la biblioteca ahí puede hacer un trabajo interesante con la maestra para que los chicos puedan apreciar contenidos que por ahí llevan más tiempo pero que después les van a quedar para toda su vida y como decía Patricia valorizar el uso del libro valorizar que mucha gente que trabaja en eso que es la herramienta y fue el vínculo privilegiado de la transmisión cultural siempre más allá de todos los soportes que conviva con el libro el libro sigue siendo una herramienta sumamente valiosa y necesaria para el estudio no es lo mismo la información que el conocimiento bueno muchas gracias bueno buenas tardes gracias a la biblioteca del maestro por la invitación y por generar estos espacios y gracias a ustedes por estar y por seguir recreando todos los días ese espacio ancestral ya para todo el mundo que son las bibliotecas bueno a mí me toca estar en hablar de la encrucijada de los textos escolares en la escuela media una encrucijada además que está dada por la propiedad de los chicos vamos a ver la encrucijada entre la CNE y este aparatito esos son nuestros alumnos de todos los días entonces me pareció importante traer la cuestión de las encrucijadas que se nos plantean a los editores en el caso de los libros de texto de nivel seminario un poco cositas rápidos para que entiendan desde qué lugar hablo siempre me gusta hablar desde alguna bandosa y en ese caso decir cuál en primer lugar hablo desde mi práctica cotidiana todos los días al frente de una escuela secundaria de la propiedad federal pero también desde la experiencia que comparto con las colegas aquí presentes de muchos años de trayectoria en la industria del libro y en particular en el libro de texto o por ahí más específicamente del libro de la escuela que no es solamente un libro de texto pero tengo que hacer una homenaje a mi propia de formación profesional y también hablo desde lo que me he dedicado todo este tiempo a pensar que es el libro como producto cultural soy sociólogo especializado en temas culturales y entonces desde la sociología de la cultura es que voy a usar algunas de las reflexiones que voy a hacer aquí un poco la idea es tratar de que pensemos juntos usuarios o emisores los editores y destinatarios usuarios en este caso los bibliotecarios algunas de las encrucijadas que atraviesa hoy el libro de texto como formato o género editorial en la escuela media entonces voy a plantear bastante rápidamente tres encrucijadas y algunos caminos posibles para resignificar y potenciar el uso de este artefacto de la cultura y de la cultura escolar que lleva ya mucho tiempo entre nosotros algunas de las encrucijadas a ver el momento actual es un momento de inmaterialidad de tiempos cortos de concentración del llamado multitasking de la digitalización etc esto está planteando importantes desafíos a quienes de alguna manera interactuamos con este producto y fundamentalmente por eso hoy ustedes aquí a los bibliotecarios y los usuarios de biblioteca yo me dé tres encrucijadas que me parece importante que tengamos claro la primera es que a la escuela media nos toca lidiar con el con dar cuenta con el deterioro más importante que sufre la escuela en general la sufre la escuela secundaria piensen el nivel de deserción escolar que asiste y que sufrimos en el segmento medio más allá de la obligatoriedad es un tema hoy la educación en general lamentablemente está devaluada tenemos que luchar todos nosotros contra eso pero concretamente en la escuela secundaria tenemos una situación particular que potencia la encrucijada de quienes trabajamos en sus materiales esa deserción y ese deterioro en la matrícula se profundiza además cuando entramos en el segmento de la educación secundaria orientada en general además la pirámide se achica se angosta y a los editoriales se nos plantea un desafío muy significativo en términos de el nicho de mercado el nicho de lectores a los que debemos apuntar es decir para decirlo sintéticamente un material de un libro de texto sobre gestión de las organizaciones o sea de sistemas de administración contable por poner algún ejemplo tiene potencialmente un mercado claramente más reducido que un libro de historia o de matemática del primer año de la escuela básica así que esas problemáticas esas encrucijadas que atraviesan a la escuela media y a los libros de texto en particular en la escuela media por ahí no se comparten tanto con la educación primaria y con la educación inicial la segunda que no se puede soslayar tiene que ver con el destinatario esta obsesión que tenemos los editores de pensar todo el tiempo a ver a quién estamos dirigiendo el producto y en el secundario las especificidades de nuestro lector son muy muy significativas son estas que median entre el acné y el aparato a ver nuestros alumnos están en el ámbito secundario están muy expuestos a esta cuestión del multitasking y de la falta de concentración y demás y lo cierto hay que aceptarlo y los editores debemos aceptarlo que hay una pérdida de la centralidad que ocupó en la historia cultural de Occidente y de Oriente también el libro el libro sigue siendo una pieza muy importante de formación pero tenemos que aceptar y es bueno que así sea la pérdida de esas centralidades el libro ya no es el rey en la provisión de información y de saber como lo fue durante tantos siglos al menos como lo conocemos actualmente ese famoso códice que es el libro desde la época de Unton hoy los adolescentes tienen un vínculo muy competitivo con otros productos culturales donde el libro en todo caso y en el mejor de los escenarios es uno más finalmente la tercera encrucijada fundamental que se plantea en el público adolescente que es el público lector de la escuela media es esta explosión esta atomización de fuentes de información en esa pérdida de centralidad del libro la relativización de su fuerza está dada porque los alumnos y los adolescentes que además son muy diestros en el manejo de la tecnología tienen hoy al igual que nosotros adultos a disposición una muy variada gama de fuentes de información que contribuyen a ese deterioro de la centralidad del libro esto para consumir tanto de los editores después en todo caso si quieren lo podemos coparsar pero van a estar de acuerdo a los editores nos genera una necesidad de redefinir nuestra identidad y de la mano de esa redefinición de una identidad necesitamos que nos acompañen tenemos que empezar a dejar de ser solamente editores de libros para pasar a ser gestores de contenido y nos vamos a resignar a ese lugar y les pedimos a ustedes que tampoco lo reciban si vamos a editar los libros los libros van a sufrir transformaciones porque además tenemos que ocuparnos de otros formatos no resignemos eso que ha definido siempre al editor y que en este momento se nos plantea como desafío tenemos que dejar de ser solamente productores elaboradores de libros para pasar a hacer la centralidad en el fondo siempre fuimos gestores de contenido esto es un desafío que me plantea un editor en teoría que ingles Amado Vainte Vasca en su libro La máquina de contenidos que le les reconoce el principio son esos tres desafíos ¿cuáles serían los caminos posibles frente a estas tres encrucijadas? por supuesto que la autoridad educativa tendrá que hacer de la que todos dependemos tendrá que seguir haciendo todos los esfuerzos o más de los que hace para ver si logramos salir en la escuela secundaria de la particularidad crítica que tiene el segmento de la escuela media pero lo cierto es que todas estas cuestiones que definen las encrucijadas tenemos que ser honestos van a continuar la primera cuestión que parece sería bueno que nos planteemos es si no tenemos que empezar a preguntarnos si ese artefacto particular que siempre fue el libro de texto ¿sí? ese artefacto editorial en el que confluyen los contenidos y la propuesta didáctica y la propuesta visual sigue siendo el producto adecuado para el momento me pregunto si al menos en el nivel secundario a diferencia tal vez del primario y del jardín donde la secuencia didáctica es reina rige ¿sí? y conduce el aprendizaje y esto es una pregunta que está bueno hacerse entre bibliotecarios no debiéramos empezar a pensar en un producto por un lado específicamente informativo y ahora me voy a dedicar un poquito a eso separado de la propuesta didáctica específica es decir que esa triple confianza que siempre le dio al libro de texto su complejidad específica lo visual lo textual lo didáctico no debiera ¿sí? en algún lugar radicalizar su preocupación por el destinatario que es el adolescente al que en definitiva ¿sí? solamente si el docente lo prescribe va a utilizar esa propuesta didáctica es decir de alguna manera aceptar que hay dos destinatarios muy claramente separados uno es el lector adolescente con todas estas características y por otro lado el prescriptor didáctico de ese material digo si estamos de acuerdo en que tenemos que dejar de ser solamente productores de libros para convertirnos en gestores de contenidos tal vez ese sea un desafío para los editores y también para los bibliotecarios empezar a pensar en productos más predominantemente informativos en el que podemos atender con mucho más cuidado y ahí viene la palabra que me importa introducir siguiendo una vez más a Rashkar que es el tema del cuidado de la curaduría de los contenidos el segundo de los libros importantes de Michael Rashkar se llama sobre la curaduría ¿qué es esto? es prestarle más atención al modo en el que nosotros procesamos la información pensando en nuestro destinatario es decir cómo cuidamos esa información específica por supuesto que esta es una hipótesis de trabajo seguramente algunos colegas espero que no sean los de esta mesa se radicalizarán su pregunta y se preocuparán mucho y sobre todo la gente de educación pero lo cierto es que no estamos resignando al lector docente lo que estamos haciendo es potenciando aquellas producciones específicas que maneja la batería didáctica y aquellas que son propias del lector en la línea de la preocupación por la transposición didáctica son las cuestiones que deberíamos aprender tenemos que ser honestos entre editores muchas veces muchas páginas de los libros de texto son soluciones de compromiso entre la pata informativa y la pata didáctica y a lo mejor uno tendría que atender un producto claramente destinado con esta específica y cuidada curaduría de contenido para el docente y otra para el alumno y otra que tenga que ver con la propuesta didáctica para que el docente trabaje con esos contenidos quiero dejar solamente la reflexión final porque lo que está ocurriendo en esta tercera encrucijada que tenemos es la convivencia del libro de texto con otros soportes otras plataformas que hoy también están circulando en la escuela y me parece que ahí también nos está faltando a los editores algo que tiene que ver con una concepción original en el input del producto es decir que podemos pensar que el libro de texto no va por un lado y las plataformas y los contenidos digitales por otro sino que en realidad va a ocurrir lo que le va a ocurrir al destinatario que todo el tiempo los distintos fuentes de información dialogan entre sí creo que es mucho lo que los editores tenemos que hacer por delante sobre todo los que estamos ingresando en el mundo de la producción de contenidos para plataformas digitales a mí no ella porque es tal vez una de las principales representantes en este momento de esto y que nosotros podamos atender a esto que en el fondo le ocurre al destinatario que es que pasa del celular al libro del libro al contenido wiki del contenido wiki a cualquier otro tipo de soporte cierro con esto las circunvencias propias del editor y del editor que además conocen las necesidades de la escuela esto es lo que de eso podemos adaptarnos se encontrarán por sobre todo un intento de tecnologizar los contenidos sobre todo los contenidos de la enseñanza cuando en realidad de lo que se trata es de didactizar la tecnología para volverla más eficaz comunicación y adquisición de los contenidos significativos para la enseñanza así que son dos cuestiones distintas dejo y me apropio de esta pregunta para que nos llevemos del propio Bashkar que cierra su propio libro la máquina de contenidos de esta manera ¿quién se pregunta ¿quién efectuará la reinvención de la edición? ¿los editores mismos o las redes que están fuera de su control? es decir si los bibliotecarios si los editores si los docentes somos quienes pertenecemos a la red educativa y tenemos nuestras propias competencias sobre esto sería bueno que esa resignificación que va a terminar en una resignificación de la organización del libro de texto como material de estudio ¿sí? está en nuestras manos y no en otras gracias gracias muchas gracias de la secundaria y yo ¿de qué voy a hablar? la idea es un poco hacer como una especie de síntesis o de línea general que nos permita pensar un poco el lugar del libro de texto en la enseñanza de libro al que llamamos libro de texto o libro de estudio algunas especialistas acuñaron el concepto que a mí me resulta muy gráfico y muy potente que es el de libro puente eso es lo que tiene el libro de texto el libro de texto es un libro que es un puente primero entre unos saberes que la sociedad quiere transmitir y sus destinatarios que son los alumnos es un puente que permite el trabajo del docente con el alumno y es un puente entre ese libro ese texto y otros y los otros libros ¿no? o sea entendemos que el libro de texto es un libro a partir del cual podemos empezar a abordar otros libros y que genere un conocimiento que permita en el futuro compartirse en lectores y en formadores de sus propias historias Michelle Petit dice que es una investigadora de temas de lectura y escritura que nosotros apreciamos mucho y que ha estado aquí en la Feria del Libro un par de veces en una de las ponencias que tuvo ella en una de las de los encuentros aquí en la Feria decía que la lectura ayuda a las personas a construirse a descubrirse a hacerse un poco más autores de su vida sujetos de su destino aún cuando se encuentren en contextos sociales desfavorecidos apropiándose de textos o de fragmentos de textos hay niños o adolescentes mujeres hombres que elaboran un espacio de libertad a partir del cual pueden darle sentido a sus vidas y encontrar o volver a encontrar la energía para escapar a callejones sin salida el libro de estudio entonces es una herramienta cuyo objetivo es construir ese camino hacia las propias lecturas entonces en ese sentido es que tiene un valor muy especial yo quisiera rescatar un poco que algo de los colegas estuvieron conversando y estuvieron exponiendo algunas cuestiones que hacen a cómo se hace ese artefacto didáctico que es el libro de texto porque las aseguro que es complicadísimo es un libro muy particular y en el que confluyen muchos saberes al mismo tiempo y en el que yo diría que es un trabajo muy de equipo muy colectivo porque en ese libro de texto para hacer ese libro de texto trabajan especialistas docentes diagramadores diseñadores cortógrafos cartógrafos ilustradores especialistas en producción la parte material del libro en cuanto a más allá de que estemos pensando en otros formatos y en las plataformas y en los formatos digitales la materialidad del libro todavía sigue siendo por ahora muy importante entonces la verdad es que la gente de producción industrial del libro juega un rol muy importante sobre todo en los libros para los más pequeños o sea qué papel se usa por qué de qué manera cómo es la tapa qué tiene que las texturas que bueno no se imagina la cantidad de cosas en las cuales los editores tenemos que pensar a la hora de pensar un libro de texto es un trabajo arduo complejo y además que hay que llevar a cabo un tiempo récord porque si no terminamos el libro pero cuando el piso no estoy parada sonamos ¿no es cierto? cada año nosotros además de esa confluencia y de todo ese proceso que nos viene al caso me llevaría mucho más de 10 minutos contarles cómo vamos venimos pensamos en material trabajamos con unos con otros lo testeamos volvemos a testearlo si les quiero contar que cada y esto pasa en todas las editoriales después de cada temporada y de que los libros empiezan a rodar y están en las escuelas en las bibliotecas nosotros recibimos cantidad de de comentarios críticas elogios sugerencias listas de deseos de docentes y de todos los agentes que hacen a la a la comunidad educativa si atendemos a padres también que nos llaman y se encontraban un error en un libro terminan hablando con el director de editorial y dicen ¿no creo que es una barbaridad? ¿es algo que es? no, no, no tremendo no me sale el ejercicio a veces tienen razón a veces los libros se nos escapan errores o erradas y a veces bueno nos cuesta explicarle que no son errores que esto es así porque tal cosa o que se espera que el chico rude o entre en contradicción y bueno todo eso hace que digamos lo que intentamos hacer año tras año es tratar de apinar la puntería al año siguiente tratar de incorporar esos comentarios nunca se puede por supuesto complacer a todo el mundo pero tratar de complacer a la mayoría o eso intentamos y todos los años estamos generando propuestas nuevas que esperamos que sean bienvenidas que rindan sus frutos que se acomoden mejor a la práctica de los docentes y bueno y este es el trabajo digamos que que hacemos todos todos los años ¿no? es un trabajo muy muy difícil muy que a nosotros por supuesto amamos profundamente pero que es realmente complejo a veces no no digo mucha gente no tiene voz porque tiene que trabajar su editor ¿y qué es un editor? y digo editor como generalidad de todos los que trabajamos en esto que es editar un libro porque no solo somos los editores ¿no? algunas reflexiones sobre qué función puede cumplir el libro de estudio en la biblioteca especialmente en las bibliotecas públicas o en las populares por lo general los libros de estudio están en la biblioteca para que los chicos puedan resolver lo escolar ¿no? los libros de estudio están en los chicos van a la biblioteca a hacer la tarea o a resolver lo escolar nosotros aspiramos en general a que ese libro con la ayuda del bibliotecario se pueda expandir en eso el rol del bibliotecario como mediador es fundamental digamos hacer ese puente entre ese libro y otros miles de libros que pueden estar a su alrededor bueno no sé si tendrán miles de libros en todas las bibliotecas pero existen existen infinitos puentes que se pueden tender entre ese libro que es el libro de estudio y otros libros que pueden interesarme ¿no? el rol del bibliotecario y de la bibliotecaria como mediadores es fundamental no sé necesitar más información sobre tal cosa te recomiendo este libro o que busques siguiendo estos criterios todas esas esas sugerencias son fundamentales para los chicos les pueden ayudar a pensar bueno que en el futuro cuando algo les interese pueden recurrir y buscar otros materiales que incluso bueno buscas no solo el libro ¿no es cierto? ¿te gustó este autor? ¿sabes que este autor escribió un montón de obras? mira hasta esta que todos los que ustedes puedan conocer y derivar a partir del libro de texto a lo mejor hay un cuento de algún autor que por algún motivo les gustó o reconocer cuál es el motivo o el motivo principal por el cual se siente atraído por ese texto si es el autor o tal vez es el tema y poder vincular ese libro con otros ¿no? el bibliotecario tiene a su alcance esos otros mundos para señalarlo ¿no? y acompañar a los alumnos en esos primeros pasos atravesando el puente entre esos ese libro de texto y los libros para poder hacer ese camino como decía Dina ya es muy importante favorecer la comunicación entre el docente y el bibliotecario es muy bueno que el bibliotecario sepa qué libros están utilizando los docentes con los chicos y pueda analizar y pensar a qué otros libros puede a qué otros libros o contenidos puede derivar el trabajo con ese libro y puede usar ese libro de trampolín a otros libros ¿no? la forma en que esos puentes se construyen y trabajan en las bibliotecas son muy variadas y ustedes la conocen mucho mejor que nosotros digamos ese es el rol en el que están ustedes todos los días me gustaría finalizar con la experiencia de una bibliotecaria una extraordinaria bibliotecaria la voy a nombrar se llama Julia Vives porque me contó su experiencia y quería compartirla ella trabaja en la asociación de bibliotecas populares popular Sarmiento del Centro Cívico de Bariloche y en el Instituto Dante Alighieri y ella me contaba que en las dos bibliotecas lo que desarrollaron son espacios especiales para ubicar los textos escolares que no los clasifican de manera tradicional sino que buscan formas originales y variadas de presentar y de ella dijo originales y divertidas no sé qué son las maneras divertidas de clasificar los libros capaz que acá los bibliotecarios pueden saber bueno pero lo que yo entiendo es que lo que ella dice es no una clasificación que diga bueno el libro del primero y el segundo sociales naturales sino una manera en la cual entrecruzan los conocimientos y espacios abiertos en los que los chicos pueden consultar los libros pero no en silencio o de una manera muy ordenada sino que justamente lo que propician es espacios en los cuales los chicos trabajen y puedan consultarse y revolver esos libros de texto y que en esos espacios se dan intercambios de conocimientos muy interesantes entre los chicos consejos me resultó muy interesante esa experiencia por ahí a ustedes se les ocurre que puede ser interesante ponerla en práctica Julia propuso ambientar un lugar diferente prepararlo para pasar un rato agradable mientras los alumnos se internaban en la búsqueda de los temas que tenían que trabajar como esta seguramente habrá muchas experiencias que pueden ayudar a imaginar de qué manera los libros de estudio con la ayuda del mediador que es el bibliotecario pueden crear esos puentes con el mundo del conocimiento y la literatura que permiten construir la subjetividad de cada alumno y la alumna y termino también con una cita de Michel Petit que dice la cultura es algo que se hurta que se roba algo de lo que uno se apropia algo que uno acomoda a su manera y la lectura es un gesto con frecuencia discreto que pasa de un sujeto a otro que no se ajusta bien a una programación y si tratamos de capturar a los lectores con redes mucho me temo que levanten vuelo hacia otros placeres exhorto entonces en este sentido a que demos herramientas que tengamos puentes para que cada uno pueda construir sus propios y personales caminos gracias